La juramentación de los consejeros metropolitanos de planificación de políticas públicas, celebrado este martes en el Teatro Teresa Carreño, se convirtió en un acto subido de tono. Por cierto, en el video que van a ver a continuación, si perciben algunos baches de audio, se debe, en principio, a que por respeto a ustedes, y en segundo lugar, a que respondiendo a la línea editorial de nuestro canal, hemos preferido eliminar algunas palabras gruesas y ofensivas. Y algunos funcionarios han dicho, por ejemplo, que nosotros no convocamos. Aquí yo traigo todas las convocatorias que nosotros le hemos hecho a todos los alcaldes. Y le vamos a sacar fotocopias y le vamos a entregar a cada uno de los consejeros, porque yo creo que la verdad es la mejor política. Y hacer política sobre la base de la mentira no conduce a otra parte que al desprestigio. Bueno, no solamente convocamos a los alcaldes a sus despachos, y tenemos aquí los reportes de los FAC, los e-mails, sino que los convocamos por la prensa. Aquí están también los recortes de prensa. O no leen prensa, o tienen unos equipos que deben revisar. O no fueron convocados por ignorancia, o no llegaron a los consejos por mala fe. De las dos maneras, es reprochable. Enquirir esto, entonces, como argumento para desconocer un plan estratégico que estamos llevando a cabo y que con mucha dificultad estamos poniendo en marcha, es simplemente imperdonable. Afortunadamente, afortunadamente, el pueblo sabe dónde está la verdad. Y como perro muerto no se patea, como no vamos a seguir discutiendo con aquellos que van a ir presos dentro de poco. Y como no vamos a seguir cayendo en la trampa y en la escaramuza de aquellos que montan guarimbas, o que preparan invasiones para confundir al pueblo y descalificar la honrada política de expropiación que venimos llevando a cabo, nosotros vamos a atacar con todo. La ley es para todos. Y nuestro deber, como Consejo Metropolitano de Gobierno y de Políticas Públicas, es poner en cintura a todo aquel que trate de practicar el fascismo en el área metropolitana. Y si necesitan un psiquiatra, le buscamos a Bianco. Y si van a asistir a este Consejo, van a asistir dentro de estas condiciones. En las condiciones que impone y que exige el pueblo. En condiciones de verdad, en condiciones de respeto, en condiciones de igualdad. ¡Que respeten! ¡Que respeten! ¡Que los respetemos! Aquí vamos a traer, por ejemplo, el proyecto que ya tenemos listo para la expropiación de los campos de gol de La Lagunita. Y la construcción de una urbanización para los sectores medios, con un parque integral. Porque hemos hecho estudios serios que demuestran que un metro cuadrado de grama de un campo de golf consume lo que necesitan 20 familias de 10 personas para sobrevivir una semana durante un día. Y por eso los grandes campos de golf están siendo sacados de las grandes ciudades. Para que jueguen 183 personas, mejor es que vivan 1.800 personas. Y ya los veremos a la cabeza manifestando, con mi hueco no te metas, palito en mano, y que los acompañe quien los quiera acompañar. clopecisco, colomina, y su largo, etcétera, de cadáveres ambulantes. Nosotros ya tenemos elaborado el proyecto de uso de La Carlota. Y lo vamos a someter también a la consideración, al debate, a la discusión de este honorable cuerpo. tenemos elaborado el proyecto de distintos núcleos de desarrollo endógeno en todo el área metropolitana, incorporando aquellos municipios donde los sectores populares han sido excluidos de las mejores tierras. La tierra en el área metropolitana tiene que ser redistribuida. La tierra no puede ser privatizada. Somos de la tierra, pertenecemos a la tierra. La tierra no puede pertenecerle a nadie. No vinimos a pelear, pero tampoco vamos a permitir que el amponato verbal, que la irresponsabilidad mediática, y que los ojos vidriosos de la soberbia de una clase media putrefacta y emputecida por el dinero, trate de sacar provecho de la confusión de un pueblo. Con todo respeto, si quieren la confrontación, vamos a darle en la calle. Si quieren la conciliación y la concertación, vamos a darle en la calle. Si quieren el debate, vamos a hacerlo en la calle. Si buscan pelea, vamos a pelear en la calle. Y si buscan acuerdos, vamos a acordarnos delante de la gente. No en conciliábulos, no en cenáculos, no en círculos de élite, no en botiquines de las Mercedes. La verdad, la vamos a imponer con la justicia. Porque primero justicia. La verdad, aunque entre con sangre, la vamos a imponer con la justicia, porque primero justicia. Aunque troten como Rocky y se tatúen lojillas aquí atrás. Estamos en año electoral, en año de confrontación. Bienvenida a la confrontación democrática. En este tono, en este mismo tono, vamos a llevar adelante todos los debates del Consejo Metropolitano de Planificación de Política. enfrentando la mentira, la calumnia, el tesonor, la falta de hombría. y que se amarran bien los pantalones, porque vamos a ganar en el este también. Tú sabes que los dos están... Uno está inhibido por el Tribunal Supremo y no se va a poder lanzar en los próximos ocho años. Y el otro va preso después de las elecciones. Un espacio de poder. Aquí vamos a traer, por ejemplo, el proyecto que ya tenemos listo para la expropiación de los campos de gol de La Lagunita. Y la construcción de una urbanización para los sectores medios con un parque integral. Porque hemos hecho estudios serios que demuestran que un metro cuadrado de grama de un campo de golf consume lo que necesitan 20 familias de 10 personas para sobrevivir una semana durante un día.